Va a anunciar el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones universales. En este caso va a corresponder al último aumento que la ley otorga, la ley de movilidad jubilatoria. En este caso el anuncio va a ser hecho a partir del mes de noviembre. Esto se anuncia en noviembre y el beneficiario lo va a recibir cuando cobre en diciembre. Exactamente, lo que corresponda al mes de diciembre según el aumento que se pacte en el mes de noviembre. Porque también se ata en función a la inflación, por supuesto. Y pensando en eso, el anuncio se hace un poquito más llegado a la fecha para saber cuánto es el índice de inflación y saber en este caso cuánto es el aumento que va a tener. Bien, Pablo, ¿cómo continúa el tema de los créditos que está ofreciendo ANSES para monotributistas, también para trabajadores en relación de dependencia? Se viene trabajando muy bien, la demanda respecto a esto es importante. Así que de parte de los trabajadores ha tenido muy buena acertación lo que ha sido el crédito para trabajadores en relación de dependencia. ¿Tienen algún número aproximado de cuántos créditos se han otorgado? Todavía no, tenemos un número presencialmente en las oficinas de un poquito más de 200 personas diarias solamente para créditos para trabajadores en relación de dependencia. Por lo tanto, es un buen número que ya recibimos por la oficina. Todavía sigue vigente la posibilidad de inscribirse. El primer paso es a través de la página de la ANSES con clave de la seguridad social. Una vez que el ANSES da retorno a los códigos, que se lo hace a través de la página, a través de mi ANSES puntualmente, esa persona con ese código se viene por la dependencia y si hacemos la separación del crédito. Todavía está vigente, así que quienes por ahí no lo han hecho, tienen tiempo aún de seguir los despedidos. Vuelta de página, la información mamá Antula será... ¡Hasta la próxima!